¿Qué onda mis queridísimos Star Bros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, al igual que yo en este gran día Y sean todos y todas ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra querida serie llamada Raymond y Rym Así que bueno, como seguramente ya no vieron el título del video, hoy vamos a estar haciendo algo súper breve y muy sencillo Que durar menos de 10 minutos, así que acompáñenme Va Bros, aquí me encuentro en el Surex, que es de mi mamá, por eso tiene estas cosas rosillas Así que bueno, lo que vamos a hacer es cambiar esta palanca, porque lo que hace es que ya tiene mal contacto Por ejemplo, de repente prende las luces solas y se descarga la batería En las direccionales ya no se vuelve sola, cuando giras el volante se supone que se tiene que volver sola Y esta no, así que bueno, esa la vamos a cambiar y le vamos a poner una nueva Que es de la marca Total Parts, que por acá la tengo, la pedí por Mercado Libre Y me costó alrededor de, ¿cuánto me costó? Como 400 pesos ya con envío Así que es esta, esta es la malleta protectora Y pues ahorita se la ponemos Lo único que vamos a hacer es quitar un tornillo, otro de ese lado Uno de este lado que es el que ya vieron ahí y este Son cuatro tornillos con un desarmador de cruz Miren, simplemente lo insertamos, que embone Ahí debe salir, es que con una mano está canijo amigos, así que déjenmelo hago y vuelvo rápido con ustedes Ok, ya que quitamos los cuatro tornillos, ahora simplemente es jalar esta cosita por aquí arriba y se suelta sola Y pero, bueno, esta la vamos a quitar sola, sí, esta aquí está Y esta de abajo tenemos que quitar este seguro que va aquí, que simplemente entra a presión Lo quitamos, hacemos esto para acá, sí Y automáticamente pues va a bajar Así que, y de hecho pues no necesitamos quitarlo porque aquí está el módulo Pero pues igual, de manera, lo vamos a quitar para una mejor comodidad Aunque está un poquito difícil, déjenme ver cómo es Bueno, es que simplemente está como que se atora poquillo, pero Ahí está, listo, ahora sí Con nuestro mismo desarmador, que es de cruz Lo vamos a meter aquí Y vamos a sacar estos dos tornillos Ok, aquí está el primero, lo ponemos acá junto con los demás Y ahora el otro que es ese No están apretados de hecho Con esto vamos a evitar que se estén activando las luces solas Y que, miren, ahí salió ya, ¿si ven? Con esto vamos a evitar que se estén activando las luces solas Ahora simplemente aquí Ahí vamos a quitar A ver si puedo Aquí vamos a quitar esto con nuestras manos Bueno, como si está un poquillo duro Vamos a utilizar este así Y jalamos para arriba Cuidado de enojar De hecho, cuando estén haciendo esto no jalen de aquí los cables Porque se dañan los cables Se empiezan a dañar Pero bueno Aquí está ese Por este lado así De hecho sí está algo duro, carnales Déjenme lo quito Porque pues qué flojera estar viendo esto Ok Aquí tenemos el viejo ¿Ven? Y ahora vamos a traer el nuevo Que es este Simplemente lo vamos a colocar Hijo de su maíz Ah no, me había equivocado Pensé que no iba a quedar Porque trae este bordecito Pero estoy viendo Podemos ver que acá Pues es exactamente igual así Ok, pues de hecho es el mismo Así que Vamos a colocar este así Hasta que tope Ok, ahí topo ya Ahora antes de Bueno, vamos a hacerlo Este Vamos a ponerlo una vez ¿Cómo iba amigos? ¿Cómo iba? A ver Déjenme quito esta Ah, qué chido Ah, ya me acordé ¿Cómo iba? Ahí va así ¿Verdad? Ok Ahora ahí está ya Simplemente vamos a colocar De nuevo Estos dos tornillos En su lugar Recordemos que uno iba aquí abajo Y el otro Este iba aquí Aquí Déjenme los colocó en cortinas Lo voy a acomodar Lo voy a acomodar y vuelvo con usted De hecho viendo este A ver, está sonando eso por la alarma Pero viendo este Puedo notar Ahí está la direccional 1 Fíjense para que vean que sí jala Ahora le voy a dar Y se quita sola Vamos a ver otra vez Vean Miramos Se quita sola Igual para el otro lado Vean Ahí está Ok Ya cumple con el primer requisito El dos Que es Pues las largas Además les está marcando de qué lado Y si sirven Las largas Ya las vi Y Hay un foco que no sirve De qué lado se me hace Pero ahí está ya Listo carnales Pues de hecho eso fue todo Así que Simplemente pues falta Poner Todo en su lugar Todo en su lugar Esos tres tornillos Con junto acá Y listo Así que bueno Gracias por estar aquí Recuerden suscribirse Compartir Comentar Darle like Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos a la siguiente Hasta luego